Los patrullajes preventivos efectuados por el Servicio Nacional de Guardacostas depararon la ubicación de más de 700 kilos de cocaína y marihuana que estaban atados a una radio boya. Esta ubicación de estupefacientes se produjo a 27 kilómetros de la entrada del Golfo Dulce en el Pacífico Sur del país. Durante un patrullaje realizado por oficiales del Grupo de Apoyo de Operaciones Especiales del Guardacostas, quienes encontraron una radio boya a la cual estaban amarrados con una cuerda varios bultos. Importante la técnica porque este tipo de boyas están con un sistema de radio que permite a los navíos de narcotráfico ubicarlos y poderlos mover entre barcos. La droga fue llevada hasta Golfito, donde se coordinó con el Ministerio Público y la PSD y se determinó que el cargamento consistía en 677 paquetes de aproximadamente un kilo de cocaína cada uno, 30 paquetes de un kilo de marihuana cada uno, además de una bolsa con marihuana. Droga en mar costarricense, concretamente en el Pacífico, adscrita y adherida a esta a una boya en donde se logra la incautación de 677 kilos de cocaína y 39 kilos de marihuana. El uso de este tipo de dispositivos para realizar entregas de drogas en el mar es algo que las autoridades TICAS detectaron allá por el año 2015, por lo que desde entonces varios cargamentos de estupefacientes han sido interceptados por parte de Guardacostas mucho antes que los delincuentes llegaran a recoger el producto, luego de rastrearla mediante un sistema de localización satelital.